Free and independent Si la tierra en realidad es más agua que tierra Entonces será real la realidad a que te aferras Esta esfera más incógnitas que respuestas Situas insólitas pruebas supuestas Apuestas sobre lo que existe allá abajo Investigaciones cortadas de tajo No les interesa que sepas más de lo que ves De lo que oís y de dónde mantenés Y si lo haces, corre peligro tu cabeza La teoría de la conspiración empieza Como William Cooper por Behold a Pale Horse Fue asesinado cuando se corrió la voz Y muchos más que desenmascararon algo Desencadenaron la furia del alto rango El poder no debe permitir Que quieras escribir lo que lo pueda joder Reducción de población, la alternativa 3 El nuevo orden mundial y miles de religiones Confusiones que crean divisiones Virus manipulados por organizaciones La verdad amarga como la hiel Pruebas médicas en África El jardinero fiel Una muestra de lo que no te muestran Las noticias que manipulan su respuesta La ley del tuerto aquí es la única ley Anónimo rey Como piezas de ajedrez 33 El grado que vale más Controlando la guerra y la paz Espadra y compás para medir sus acciones Tomando por el mundo todas las decisiones La economía y la política su fuerte Y por supuesto religión que la sustente ¿Será que estamos solos en este universo? ¿O seremos el resultado de un experimento inmenso? Pienso Que se hicieron los mayas O en el incidente Ross O el que los gringos callan Si 51 maneras de ocultar la verdad El que declara no sabe para poderlo negar Pumapunku Tiahuanaco y los sumerios Relaciones precolombinas de milenios Ya están aquí Llamados los hijos del cielo Anunnakis Que eres veloz para creerlo En código binario el último mensaje No estamos solos en este largo viaje Alienígenas Ancestrales Universos Multidimensionales Una muestra De lo que aquí te muestran Las teorías Decidió no si serán ciertas Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Otro el que nos ocultan Abre tus ojos